bienvenidos chicos a un vídeo más de r swag el como están espero que estén súper bien espero que estén cuidándose mucho en casa mucha protección para ustedes chicos vamos a lo que vinimos el vídeo de hoy es algo muy bueno ya que vi que en youtube no hay de este vídeo no hay puta madre no hay lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a configurar e instalar el kill bot para albion online que es el kill bot fácil y llanamente se lo voy a enseñar fácil y llanamente yo me cogió esa frase fácil y llanamente lo voy a patentizar fácil y llanamente el kit bot es esto chicos es un canal que haces en el disco y te enseña las muertes y las lo que has matado si tu gente ha matado o si han muerto ejemplo a lo último que veo aquí es que un paralel mató al cartel de cali danetis si mató a danetis entonces esto te registra y así tú es un registro y ese tipo de cosas muy bueno muy bueno de verdad y que si estás cerca pueden ir a ayudarle o lo que sea esto es un kill bot aquí tiene la información y sabes cuánta gente muere cada vez que lo matan como murió lo que traía encima y todo eso esto también sirve para esos gremios con lo que tú haces pases de no agresión y sin querer matar a uno de tus jugadores aquí te das cuenta que le quitaron a ese jugador y que le tienen que devolver a la que están en roja son muertes las azules son las que han matado ok rojas son muertes y las verdes dios mío las verdes son las que han matado como pueden ver aquí en verde esa fue la que uno del cartel mató a otro y las rojas son que otro mató al del cartel pero casi siempre porque vamos en el malo chico siempre van 4.1 cuando por todo en zonas negras y porque tomen siendo solitarias no están haciendo vive o nada de eso bueno vamos aquí vamos aquí hoy te voy a enseñar cómo instalar y configurar el kit bot para al bien online vamos aquí primero lo primero chicos ok hay que ver un canal un canal vamos a crear un canal noticia la van para aquí ponerle o muerte tú le pones como tú quieras yo le pongo muertes o kilbos todo depende de como tú quieras ponerlo un pelón ok vamos aquí el canal kilbos ok en el canal kilbos vamos a hacer un ok voy a enseñarle a lo muy sencillo aquí abajo te va a parecer para hacer vídeos y demás ok déjame ver streaming 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 ok modo streaming lo voy a poner así para el que le aparezca así qué pasa si está aquí no lo pueden crear el webbook ok no lo pueden crear que es como un link personalizado que te deja verlo lo necesitas para crear el kilbos ok es un link personalizado en ese canal directamente ese canal porque porque así la configuración que haces en el kilbos va a ese canal no se distribuyen otros más que muy fácil y sencillo creas el canal cuando vayas aquí tienes que crear un webbook no te deja no te deja tienes que quitar el streaming vas aquí deshabilitar y aquí lo deshabilitas listo crear web 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 aquí y que elegimos el canal sé que es el kill bot y los tenemos y le damos a copiar es el link que tú copias te tienes que guardarlo para tu configuración pasa a una nota un notebook y lo pones ahí o guardas no guardas en la carpeta de que tú tengas que guardar tu información eso depende de ti en una vez los guardes lo que haces es le das a guardar le pones un nombre lo guardas en la carpeta que tú quieres bien perfecto felicidades eres inteligente bueno la otra cosa es que ya una vez le das a guardar y listo ahora que vamos a hacer lo siguiente una vez le des clic al link que voy a dejar en la descripción que dice kill bot ok le das ahí lo adaptas al disco y te va a salir algo así va a salir algo así configuración bot ok esto se configura por números perdón esto se configura por números vamos aquí muy importante no lo dejé abierto aquí porque lo voy a necesitar luego porque lo primero que la configuración funciona del 1 al 10 lo primero es que tienes que ponerle un 1 o sea cuando entres le vas a poner un 1 a mover algo a locarnos lo primero que tienes que hacer es ponerle hi que le pones hi cuando te abra la pestaña te va a salir en blanco ya yo porque lo configurado varias veces va a bajar hasta abajo lo primero que le vas a poner es hi es lo que quería que se me había olvidado esa parte para empezar bien con el tutorial le pones hi y te va a salir esto ok recuerda que en la configuración bot te va a salir un canal así normal como que tienes que hablar con alguien le das hi y te va a decir crear nuevo bot le das al 1 enter esto se trata de números ok selecciona el tipo de bot que quieres otra cosa cuando le des al 1 algo muy importante si lo quieres poner en español cuando le des en vez de crear que le digas hi hi le das al 3 language eliges español que es el 4 enter listo ya tengo español ahora el 1 para crearlo selecciona el tipo de bot que quieres crear el kill bot es decir que no nos importa ok 2 ok muy importante esto hay que configurarlo cada cuatro días para que te salga gratis es fácil de configurar es sencillo y rápido ahora tienes la opción de pagar como 2 euros a la semana o un euro a la semana o 5 yo creo que algo así para que te salga gratis para que te salga por pago y no tenga que configurarlo nunca más pero yo prefiero la la tacaña la que ahorra porque es una configuración sencilla ya lo van a ver ok nos quedamos aquí configuración insert nombre 1 nombre que le pone su nombre o el nombre que te quiera o kill bot kill bot ese es el nombre alianza si agregas alianza vas a van a salir toda la muerte de tus alianza y eso no lo necesitas porque tú lo que necesitas es para ti ok ahora si tú tienes una si tú creaste una alianza hiciste un disco para la alianza ahí sí puedes poner alianza entiende pero como es para tu gremio para tu build nada más no pones alianza saltamos el paso 2 el 3 inserte gremio que el 3 sí vámonos en el 3 ok el 3 inserte el nombre del gremio que quieres recibir los mensajes tienes que poner bien bien el nombre ok tienes que poner bien bien el nombre mi sugerencia es lo siguiente si sabe cómo lo escribiste bien pero mi sugerencia es que abras la pestaña de la g y ahí arriba te sale el nombre lo voy a poner rapidito ahí te sale el nombre lo que tienes que hacer es sencillo coges pan chupiti y ves el nombre y lo escribes como está si no lo escribe cómo va no va a funcionar es que escribirlo bien bien de bien ok muy importante eso vamos 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 carga rápido voy a enseñar completo de completo para que después no me digan no suave no enseñaste que sí o qué que parece el que me pregunte por qué tiene tanta poca fama este personaje tengo poco no tengo mucho desde que empecé a hacerlo vídeo y no juego todos los días ok para que sepan pero pregunten el viejo lo perdí no me acuerdo ni contraseña ni correo ni nada y ese lo jugué en la beta bueno le das a la g es como está escrito la de va pequeña todo pequeño entonces tienes que escribirlo igual que igualito que como está ahí entonces si vienes y escribes listo insertamos el gremio este la parte muy importante y sentar la número 4 pero insertar el web ok vamos al 4 le damos el web es el link que hicimos que guardamos y que creamos este de aquí lo copiamos y lo ponemos y le damos enter ok insertar la cantidad mínima mínima de participantes la número me están matando disculpen por eso bueno ok ya hicimos las 4 5 insertar cantidad mínima de participantes usted pone lo que usted quiera participantes usted pone si quiere y si quiere no pone nada listo calisto ok idioma insertar el idioma del bot eso está heavy insertar la lista de jugadores individuales limpiar alianza eso de limpiar alianza es para cuando tú tienes alianza y si quieres quitar que no salga mal alianza le das al 8 le das a gente el igualdad y listo limpiar gremio si quiere quitar el nombre de tu gremio y poner otro tú lo puedes hacer también y aquí le damos a guardar ok 10 y es y ya ya vieron que rápido se configuró eso rápido y sencillo y aquí sale todo duración a todo el nombre que el bot alianza no hay para el gremio el cartel de cali el web web hub está de aquí cantidad mínima de participantes vamos a poner el número que ustedes quieran cantidad en el 5 al 5 cualquier modificación hay que guardarla en el 5 y sin tal que empecé a poner no pone él bueno eso es todo chicos la cantidad no tienen que ponerlo obligado no es obligado no estar atacando la lejea del polen otra vez bueno chicos esto es todo por el vídeo de hoy espero que le guste el vídeo que la pasen súper bien no olvides suscribirte de like y comentar es un vídeo corto es un bot fácil y sencillo de instalar así que ya es dejen su comentario su like si le gustó el vídeo de hoy chao chao